Yo soy Jorge Samitis y hoy en Memoria Presente les hablaremos del fraude óseo de los niños héroes. Comenzamos. En marzo de 1947, el presidente estadounidense Harry Truman realizó una visita a la Ciudad de México donde se recordó a los niños héroes asesinados por la intervención de los Estados Unidos. En el primer monumento que se levantó en honor a los cadetes, dijo unas palabras que abrieron heridas a los mexicanos de aquella época. Un siglo de rencillas se borra con un minuto de silencio. ¿Se imaginan? Después de estas polémicas declaraciones, el gobierno dio a conocer una noticia que sorprendió a todos. Durante unas excavaciones al pie del cerro de Chapultepec se encontraron seis restos óseos que, según se dijo, eran de los niños héroes. Estos restos, aseguran, fueron autentificados por expertos del INAE. Nadie, nadie contradijo la verdad histórica del presidente Miguel Alemán. En 1952 se inauguró su nuevo monumento donde reposan hasta nuestros días, aquel monumento que está a la entrada del bosque de Chapultepec. Pero la realidad es otra. Esos restos óseos no son de los niños héroes. El 13 de septiembre de 1847, cuando el ejército invasor asaltó el castillo de Chapultepec, murieron cientos de soldados, claro, entre ellos los seis famosos cadetes, recordando que Agustín Melgar murió días después. Fue tal la cantidad de muertos alrededor de las faldas del cerro que era imposible que alguien reuniera nada más los de los seis niños héroes. En los archivos de los militares estadounidenses, refieren que luego de la toma del castillo se recogieron los cadáveres de ambos bandos y fueron incinerados. La realidad es que los restos encontrados en 1947 seguramente son de soldados o cadetes que estuvieron en la batalla, pero hay imposible que se tratara de los seis niños héroes. Yo soy Jorge Samitis y recuerda que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en la próxima.